Un saludo para mi primo Fidel Zaragoza, allá en San Marrín Pera Échale gana mi primo, así se baila Dibin dibi, cañolón, batuñol chica no pulón Dibin dibi, cañolón, batuñol chica no pulón Dibin dibi, cañolón Dibin dibi, cañolón, batuñol chica no pulón Dibin dibi, cañolón, batuñol chica no pulón Un saludo para la gente de San Sebastián del Monte En especial para mi amigo Víctor Varga y Baltazar Carrasco Un saludo para la gente de San Sebastián del Monte En especial para la gente de San Sebastián del Monte En especial para la gente de San Sebastián del Monte